Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré Ante ti, ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré Ante ti, ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré Me gozaré Me gozaré